Licha, Pumas batalló mucho con el tema defensivo en la ternera anterior. ¿Cuál es el reto ahora que justamente Pumas cambia la defensa central contigo y con Nato? Y bueno, por ahí el reto es fortalecer cada aspecto del equipo. Hoy yo soy defensor, así que intentaré dar lo mejor de mí para ayudar a mis compañeros en la parte defensiva. Pero bueno, al final es un equipo que juega en once y hay otros que están esperando la oportunidad. Así que entre todos es un objetivo común y colectivo. Y se necesita de cada uno que participe de ese grupo para poder lograr los objetivos y ganar. ¿Eso ya está resuelto? Ahora en estos días, mira, recién acabo de salir. Yo estoy listo, para jugar estoy listo. Así que espero lo antes posible poder unirme al equipo y bueno, quedar a la disposición del entrenador. ¿Algún mensaje para la función felina? Que voy a dar lo mejor de mí. Vengo con mucho entusiasmo, muchas ganas. Y nada, estoy muy contento. Así que ya he recibido un poco de cariño de la gente que trabaja dentro de la locura.